La amenaza de explosivos en la calle principal del corregimiento de Guamalito alertó a las directivas de la institución educativa Santo Ángel, quienes anunciaron la suspensión de las clases para evitar que la población estudiantil quede en medio del conflicto. La situación que se está presentando en la institución educativa Colegio Santo Ángel y en sus alrededores es preocupante para la comunidad educativa. Por eso se tomó en conjunto la decisión con el alcalde de suspender las actividades escolares por cuanto primero prevalice el derecho a la vida. La invitación que se hace en estos momentos es a que los estudiantes y la comunidad educativa estén en sus casas porque no es conveniente por seguridad que nos expongamos. De todas maneras vamos a estar atentos a todo lo que pase. La rectora de la institución envió un mensaje para que los estudiantes no queden en medio de la violencia que se está viviendo en estos días. Le pide además que se mantenga a la población estudiantil fuera del conflicto. Preocupante la situación de nuestra población y pues del país en general. La granada dejada en la calle principal del corregimiento quedó en medio de la subestación de policía y la institución educativa Santo Ángel.